Cuéntanos los puntos a quien está conmigo, Engie, que tiene que alcanzar a través de su gnosis, para ti. Ok. Dime. Bueno, son varias cosas, pero yo creo que todos se resumen a una sola. Ahora, me gustaría saber, cuando yo, mi mamá me dice que cuando yo tenía tres meses de edad, ella no sabe cómo, ni quién, pero me quisieron sacar de la casa, ¿era por la noche? ¿Sacar, verdad, Mandela? De mi casa, o sea, de la casa, me sacaron de la cama, y ella dice que solo despertó cuando escuchó un golpe, y yo empecé a llorar, y por una ventana ella miró como una sombra que salió, y fue todo. Pero, siempre tuyo saludo, bueno. Desde que tengo uso de razón, me siento rechazada. Y por mi familia, por la gente, siempre me he sentido así, como rechazada. Siento como que no pertenezco a, aquí a, no sé, el círculo, no sé, que no, no pertenezco aquí. Cuando tenía como cinco o seis años, todas las noches, era un, era un, un terror quedarme dormida, porque inmediatamente me quedaba dormida. Yo nunca vi, pero sentía que era un hombre quien venía, sacaba como de mi cuerpo, y, y me llevaba. Hacíamos un viaje. Y, y, viajábamos a una velocidad impresionante, después llegábamos como una, como una cueva, una caverna, muy iluminada. En el fondo, la caverna, siempre pasaba como un, un riachuelo de, pero de lava, de fuego. Y, y ahí me esperaba otra, otro ser, em, no me recuerdo si le miré, a ese si le miré la cara, no recuerdo. Pero todo era, em, reírse, burlarse de mí, por qué, no, no recuerdo por qué. Y yo quisiera saber si, qué hay detrás de eso. Ah, em. Eh, bueno, desde, desde pequeña me siento, quizás por el rechazo que siempre he sentido, me siento muy deprimida, muy ansiosa. Ah, el día de hoy tomo un medicamento para depresión y ansiedad. Y, y para dormir, no, no duermo, medicamento para dormir. Ah, em, me casé muy joven, a los 20 años. A los 22 nació mi primera hija. Pero, quiero saber por qué, razón. Tengo dos hijas, una de 17 y una de 15. Pero, no encuentro la razón por la que siempre sentí como cierto rechazo al saber que iban a ser hembra, que iban a ser niña. Y, y bueno, yo creo que la primera fue la que sintió más eso y el día de hoy tiene muchísimos problemas también. Ansiedad, depresión y, y bueno, se ha querido cortar, este, los, 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 los brazos. Ah, em, em, tuve un, un aborto. Mmm, no fue provocado, no fue intencional, me caí. Eh, y, este, bueno, me gustaría saber qué pasó con eso. Mmm, tuve otro después, ya después de que estaban, tenía mis dos hijas. Pero, ese sí fue intencional, ese sí fue provocado. Ah, y bueno, todo esto me ha, me ha traído, digo, no soy joven, pero tampoco soy tan vieja como para, ah, como, siento dolores en todo el cuerpo, los huesos, las articulaciones, eh, mucho taquicardia. Eh, por las noches me despierto cuatro o cinco veces y, como una ansiedad por comer. Eh, comer desde, desde, desde temprana edad, como los doce años, empecé a engordar y, y bueno, eh, em, tuve mucho bullying por, por esa razón, por ser gordita. Y me hicieron un bypass, bypass gástrico hace tres años y bajé. Eh, y ahora tengo, tengo lo mismo, ah, volví a subir el peso, eso me, eso me pone mal. Mmm, otra cosa que quiero saber también, ah, tengo un hijo de cuatro años. Eh, cuando era chiquito, como un año, él solía, de pronto, correr hacia mis pies y, como, esconderse. Y se quedaba mirando como si mirara a alguien o algo. Después, como a los tres años, él hablaba con alguien. Y, la última vez que lo escuché hablar con alguien, eh, fue, él entró al baño, estaba jugando con ese alguien. Y, bueno, de pronto, él se enojó tanto, pero tanto. ¿A quién es? ¿Tu hijo, perdona? Sí, mi hijo, de cuatro añitos. Se enojó tanto, que salió de, abrió la puerta al baño, y le, y a ese alguien, le dijo, lárgate, lárgate, lárgate de ti. Mmm, y desde entonces no lo he visto, no lo he visto que hable, que se ponga a hablar con alguien, que no me gustaría saber. Hace dos meses exactamente, eh, regresé de México, de mi país, y una persona ya, un supuesto, contactado con seres de no sé dónde, me dijo, tu hijo, ya vino programado, a ti te programaron. Y fue algo que, de pronto, no lo tomé como, vaya, como si nada. Pero un día me quedé pensando, y, y llamo a esta persona, y le digo, ¿quién programó a mi hijo? ¿Y para qué? No me dijo que lo programó, simplemente me dijo, me dio una respuesta, una respuesta simple. Eh, lo programaron para hacer el bien. O sea, ah, y, esta persona supuestamente tiene contacto con Ashley. Y, bueno, no, 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 no siento como, siento como, no sé cómo explicarle una cosa, cuando él me habla de esas cosas, y, y, sus contactos de aquí y allá. Y, siento como que, um, como que lo están engañando a él, no sé, eh, por lo que he visto, en, 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 en tus, ah, grabaciones. Pero, bueno, quisiera saber. Básicamente, eso es todo. Quiero saber, que lo que pasa conmigo, siento, ah, hace como dos años atrás, solo quiero saber, llegaba yo de, de mi trabajo, y, como unos setenta pies, de, 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 de donde me parqué, ah, iban pasando unas esferas, más o menos, como, tenían como el tamaño de una, una bola de, de, de basketball, y, eran todas color naranja, eran como, entre, siete, ocho, más o menos, llevaban una misma distancia, entre una y la otra, y lo que, que hacía la primera, la hacían todas las demás, y esto me, me llamó mucho la atención, y, y se fueron, no supe que eran o nada, a partir de ahí, empecé a tener muchos sueños, con aves, con extraterrestres, y el último sueño que tuve, que estaba yo, pregándolos, pregándolos, los platos, y enfrente, en la ventana, se paró un gris, y yo sentí, que me dijo, vengo por ti, vine por ti, algo así, y yo, con el pensamiento igual, porque no escuché voz, ni nada, le dije, no te tengo miedo, y se fue, a partir de ahí, me dio como una, una sensación, no sé, de andar tomando fotos, y siempre aparecían unas esferas, color como metal, en las fotos, y, y bueno, prácticamente es esto, quiero saber, qué es lo que pasa ahí, cualquiera, rechazo, de, de, sé, de algún contrato, o, del, del supuesto karma, o, de, de, de reencarnación, no quiero saber nada de eso, no quiero tener nada de eso, y, y bueno, lo de mi hijo, porque me lo han diagnosticado con, con autismo, lo cual, no tiene autismo, me lo han diagnosticado con, ADHD, de, super, super, como se dice, ah, imperativo, y, me gusta, a él, lo que le llama la atención, nada más, es de ver cosas, como, muñequitos de, 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 de violencia, le, le fascina, ver, este, muñequitos, caricaturas, que, que tengan, que tengan violencia, como pistolas, malas palabras, y eso, y quiero saber si eso está provocado por, por algo más, y bueno, prácticamente eso es todo. Bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, Sonia, necesito que desactives tu micrófono, ¿sabes cómo hacerlo? Sí. Desactivado. Bueno, no te oigo, entonces, imagino que sí. Bueno, Angie. Y listo. Bien, cierra los ojos. Oye, Angie tiene un poquito de problemas con la voz, que está un poquito como, constipada, digamos, en la garganta, y, pues, tú habla bajito, tranquilamente, y susurrando, no pasa nada. Está bien. Cierra los ojos. Voy a contar hacia abajo, de 10 a 1. Y mientras tanto, sientes tu cuerpo relajarse lentamente. 10, 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Ya está ¿Qué ves? ¿Cómo la visualizas? Está rodeada de un marco como si fueran un cuadro de fotografía cada lado tiene como montañas de colores diferentes verde, rojo blanco azul, abajo y tiene miedo tristeza unos ojos muy grandes de melancolía Bien Pregúntale mentalmente si nos permite trabajar en ella en esa sesión Sí, sé que sí Bien, primero dile que salga de este marco Ya ha salido Bien Está frente a él Bien, pregúntale qué es este marco Dice que se ha sentido así mucho tiempo en su vida como estática como atrapada atrapada Bien Ahora ya vamos a salir definitivamente Dile que abra un portal dimensional primero y que tire este marco por el otro lado del 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 portal Y todos los colores son todas las frecuencias que este marco la obligaba a vivir ¿A qué color correspondía la tristeza? Era el azul El miedo Era el rojo ¿Y la melancolía? El verde ¿Otros colores? Había uno blanco ¿Otros colores? No ¿Dónde estaba el blanco? El blanco estaba del lado izquierdo del marco de ella No No lo tiremos por ahora el marco Vamos a ver el momento en el que este marco se creó y vamos a ver cómo se crearon cómo llegaron esos colores Vete a esos momentos La tristeza es nace junto con melancolía no muy pegados su mamá le está regañando Hay una escena donde ella está llorando mucho Bueno Estos colores ¿Cuándo se forman? ¿Es como si se salieron de ella? Como si salieran de ella Se forman ahí para protegerla como un caparazón Pero es mientras su mamá le está regañando o hablando fuerte ella llora ¿El blanco dónde está? Es como un poco la la inocencia que tiene ella Y como si verá pues como que su mamá y como un poco resignación Es como su inocencia de niña Bueno todo empieza desde su infancia Muy bien Ahora vamos a ver si estas vibraciones estas frecuencias estos colores han traído interferencias a Sonia Y vamos a ver ahora a Sonia en este momento presente de donde estoy hablando Dile que diga a todos los seres que están interfiriendo con ella que salgan afuera y que se presenten delante de ella ahora mismo Dime qué sucede Sonia les está diciendo con voz autoridad que salgan y que es valiente El primero que que se asoma y sale son son dos grises está también una sombra negra como de mujer como un desencarnado pero también es como un hombre vestido de blanco humanoide cabello largo ojos grandes negros dos grises un humanoide digamos y qué más un desencarnado una mujer una mujer desencarnada sí qué más ves es como un hombrecito como tipo como los gnomos que dibujan pero es color su piel es como color verde musgo solo tiene un pantaloncito como de manta como de tela muy sencilla blanca roído entonces dos grises un humanoide una mujer y un gnomo se podrá decir un hombre un qué no entiendo perdón como gnomo como duendecillo ah un duende vale sí sí qué más solo veo también como como es como un planeta muy parecido a la luna con inscripciones más letras que no no conozco nada más eso veo vale primero pregunta a la mujer cuánto tiempo lleva con ella dice dice que mucho mucho y dice que cuando estaba embarazada que se acercó a ella ¿por qué? le gustó su carácter fuerte y a la vez su tristeza cuando nadie la veía que ella lloraba mucho se identificaba con ella bien dile a Sonia que abra un portal dimensional a una frecuencia más alta que la donde sale ahora y primero dime que ve que ves más allá de este portal este portal hay muchos vientos corren muy rápido como nubes el fondo es azul y nubes como si fueras en un avión y se ve muy luminoso se ve agradable ¿se está bien allí? sí bien entonces diga Sonia que coja esta mujer y que la lleve hasta allí hasta el portal hasta la dimensión ¿qué ves? la está tomando de su mano y la mujer es como si no se quisiera desprender de Sonia Sonia le dice que va a estar bien que tiene que seguir la mujer ve las nubes se suelta la mano de Sonia y comienza a caminar ¿cómo se siente la mujer allí? deja de ser oscura y comienza a darle la luz del cielo que la resplandece y luce joven luce como si estuviera viva otra vez y se ve feliz en sus ojos hay gratitud bien pregúntale a esa mujer si le gusta este lugar o si quiere volver a donde estaba antes dice que le gusta bien entonces ¿se quiere quedar allí? sí ya la están esperando bien entonces dile que salga por completo del cuerpo de Sonia porque si no no puede alcanzar no puede disfrutar totalmente de este lugar y dime ¿de qué parte del cuerpo de Sonia sale? empieza a salir de su pecho de su de su vientre una parte también de su cabeza es como si fuera del torso hacia la cabeza se ven como hilos de luz que van hacia la mujer y también en su casa en su recámara también en algunos lugares había mucho de esta mujer y también se están reintegrando con ella bien cuando haya salido por completo dime ya está bien ahora dime ¿qué le procuraba este espíritu desencarnado esta mujer desencarnada del cuerpo de Sonia? ¿qué problemas le procuraba a ella? que a veces lloraba de la nada y no sabía por qué como una tristeza una melancolía muy grande tristeza y melancolía bien pues ahora pregúntale al duende ¿cómo se llama? Picuri ¿Picuri? Picuri ¿y cuánto tiempo lleva con ella? dice que que fue su amiguito imaginario un tiempo un tiempo de ella y después ya no se acuerda pero ha estado con ella ¿y ella cuando lo llamó a él? ¿cuándo fue? pues es que ella de pequeñita la veo jugando sola con sus muñequitas sus juguetes se sentía se sentía muy sola y ahí él llegó ¿y en qué parte de su cuerpo se ha metido el duende? lo veo en sus en sus manos y en sus piecitos como para tener dinamismo para jugar igual que que ella pues si es estar con este duende ¿qué problemas le ha procurado a Sonia? por una parte emocionalmente más soledad sensación de sentirse más sola de estar apartada de de gente aunque la buscan ella pone un límite una barrera que a veces no no quiero no sabe por qué pero es el duende que la quiere como para ella desde pequeña dolor en sus piernas pesadez en las manos a veces ya de grande como que se le llegan a calambrar ok bueno observa cómo está conectado a ella ese duende utiliza alguna tecnología solo energías vale pregúntale a Sonia si quiere quedarse con ese duende como antes como lo hacía antes dice que no ¿no qué? que no quiere estar con él no quiere quedarse con él bien entonces dirá Sonia que diga a ese ser ese duende que se vaya definitivamente de su esfera energética y si ha metido algo en ella para conectarse visto que su ADN no es idéntico al suyo y no hay completa compatibilidad pues dime qué sucede Sonia lo ve de frente se agacha a su estatura de él y le está explicando que ya no quiere estar ligada con él y le pide que retire todo lo que tiene con ella que le está interfiriendo y el duende mira tiene una expresión enojada como de un niño haciendo berrinche y es como si él no se pudiera negar a la orden de Sonia cierra sus ojos se pone frente a cara de Sonia extiende sus manitas y le dice a Sonia que extienda también sus manos para que saque lo que tiene ahí Sonia la pone frente a los del picuri y comienza a salir energía de las manos de Sonia hacia el duendecillo lo mismo con los pies de los pies va hacia las manos y lo recoge picuri lo está recogiendo y se queda acabado que ya no la volverá a ver más que si eso quiere ella y Sonia le dice que sí que no quiere volverlo a ver más y que sucede le dice que tampoco volverá a ver a su hijo que también era el que estaba con su hijo y Sonia le dice que vaya al portal y que le sucede picuri está avanzando hacia el portal y pero es como si no quisiera el mismo portal que la mujer como que tiene que ir a otro lado sí que vaya en su portal por su portal sí Sonia le ayuda a abrir un portal ahí se ve muy verde en el fondo como si viera mucha vegetación y se va bien en el irse dile que salga por completo del cuerpo de Sonia y del cuerpo del hijo de Sonia se detiene en la puerta y del niño está sacando de su pechito de su mente una a los igual de luz como energía como y los finos que van hacia él están saliendo también por la coronilla del niño y ya ya ha acabado bien ahora vamos a los dos grises ¿quién los ha mandado? dicen que Benkekyur 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 ¿quién es? es su comandante de la nave es el hombre que viste vestido de blanco dice que sí ¿y por qué los ha mandado? pues vamos a hablar con Benkekyur dile que se ponga delante de ti ¿está ahí? sí está de frente está muy serio bien es el mismo el hombre que decías tú en principio sí Benkekyur ¿me dejas hablar con él? sí Benkekyur ¿me oyes? sí Benkekyur ¿por qué mandaste estos seres a donde soñan? para que la para que la monitore ¿por qué? porque es de nosotros ¿por qué es de vosotros? la escogimos desde el vientre cuando estaba en el vientre de su madre sí ¿y por qué? porque su mamá era buena candidata y la escogimos para cuidarla desde el principio y que nos diera su energía es un buen cultivo ah entonces habéis venido a protegerla a ayudarla ¿no? para que se logre bien para que rinda bien por solo por eso la cuidamos ah bueno la cuidáis entonces perfecto ¿y por qué en el cuidarla le sacáis energía ¿para qué sirve esa sustracción de energía? tú ya sabes que nos alimentamos de eso no no lo sé o sea que me confundo me dices que la cuidas sustrayendo la energía y no entiendo este este proceso ¿me lo explicas? sí es muy parecido a lo que ustedes hacen de los campos de las vegetales lo cuidan si no lo cuidan no hay fruto ajá claro o sea que os da un fruto y la cuidáis hasta que os dé este fruto ¿no? así es ¿y cuál es esta energía que le quitáis? ¿de qué forma la quitáis? ¿qué tipo de energía es? son dos cosas una es la energía que irradia de su propia su propio organismo conjugado con su alma dan una especie de plasma podrían decir ustedes y nosotros lo tomamos se lleva a lo transportan los grises una parte es para ellos como para que sigan viviendo también y otra deben de llevarla consigo a nuestro planeta y poder alimentar la gran masa otra cosa en la que nos alimentamos que nos funciona son y hay muchas personas más es en la mente como contribuyen a creer a crear la ilusión para que nosotros podamos seguir sacando dominando un poco más dominando su voluntad haciendo energías como el miedo como guerras que nos ayudan a tener el control mientras ustedes están distraídos son dos cosas o sea estamos distraídos por el miedo por lo que pasa alrededor del mundo así es y con ese miedo vosotros que hacéis nos permite entrar en más personas encontrar más candidatos porque que hace una persona que tiene miedo porque es un buen candidato porque una persona con miedo con enojo con tristeza es como cuando una semilla comienza a germinar para nosotros ya se dio entonces va a rendir frutos y la seguimos cuidando si la persona no tiene miedo y estas emociones es como si esa semilla para nosotros no nos sirve no abre no germina ¿y cómo se han dado vosotros Sonia autorización a eso? ¿qué le habéis dicho y qué habéis hecho? su mamá abrió la autorización en un principio y después ella de pequeñita tuvo miedos desde muy pequeña tuvo iras y fue fácil de grande todo ha sido en avalancha se ha reforzado cada vez más estos sentimientos en ella y nos da buenos frutos ¿y su mamá por qué os dio la autorización? ¿en qué manera la dio? ¿vosotros a través de qué habéis llegado a ella a su madre? también tenía estos sentimientos de miedo de tristeza y le hicieron acercarse demasiado a la religión ¿a la religión? sí nos pedía pedía no sabía a quién pero pedía ¿pedía ayuda? a alguien sí que le ayudara ¿y vosotros cómo os habéis presentado? con un favor que nos pidió que pidió y nosotros lo facilitamos ¿qué favor era? ella creyó en nosotros ¿cuál era el favor? que era algo de dinero tenía un apuro sí que un apuro como comprar medicinas algo así y nosotros le dimos la facilidad de conseguir dinero y ayudamos a curar a su familiar y ella creyó y os dio total confianza ¿verdad? sí y os habéis metido en ella así es ¿y ella qué frutos daba? ¿os da? la mamá nos daba esa energía constante de miedo y corría a nosotros ya y lo que nosotros sacábamos era esa energía y la vimos un buen prospecto para cultivar ok ¿y lo mismo estás haciendo con Sonia? sí ¿os acercasteis a ella a través de la religión? sí ella venía con la creencia de sus papás ¿os habéis presentado a ella en los sueños? muchas veces pero ella los olvida muchas muchos de sus sueños los olvidó vale pero aunque ella los olvide ¿cómo os presentáis a ella en los sueños? ella ella siempre está sola llegamos nosotros con diferentes imágenes personas gente que que parece buena y que le da lo que ella ha carecido en algunos momentos en su vida como de un cariño paterno eh como de amistad y la llevamos bien vosotros ¿qué queréis de Sonia? ¿su ansia? ¿su ansiedad? sí que nos ayude ¿es una alimentación para vosotros? sí es muy buena ¿depresión? sí nos gusta ¿miedos? ¿hemos dicho que sí? miedos depresión su rencores rencores ¿y por qué Sonia no duerme? ¿por qué sufre de un soño? pues por los mismos pensamientos que tenemos con ella no la dejan dormir la interferencia está pensando cosas y cosas y cosas no duerme y son horas en la noche en las que también vamos cuando ella está pensando esas cosas es como si estuviera como encender una una bomba de energía que nos está mandando ese alimento claro en esos momentos tú sabes que todo lo que me estás diciendo ella lo está escuchando lo está oyendo consciente e inconscientemente no ¿no qué? no sabía ¿no lo sabías? no ¿y ahora qué haces? ¿y por qué no lo sabías? estás hablando conmigo ¿ya? ¿dónde dónde está ella? ¿no la ves? sí ahí está ya la vi ¿no la viste antes? no pero según tú ¿por qué me estabas contando tú todo eso? ¿por qué ella no escuchaba? ya pongamos que ella no no iba a escuchar nada ¿por qué me lo ibas a contar a mí? no puedo decir mentiras ¿me puedes decir mentiras? no puedo ya ¿por qué no puedes? no no mentimos ¿por qué no mentís? esto es nuestra naturaleza no mentir bien mira si quieres te lo explico yo porque en este momento estás interferiendo con Sonia ¿y cómo puedes interferir con una persona solo si ella lo permite? entonces os presta su voluntad para hacer lo que queréis pero ella ¿por qué lo permite? es su voluntad es su fuerza es su energía claro ella no se acuerda nada ella está en un plan muy confundido muy filtrado entonces en vidas pasadas en existencias pasadas en dimensiones diferentes quién sabe cuántas cosas ha prometido cuántas cosas habéis hecho creer a ella y también en esta vida actual pues al final esta voluntad es como muy distorsionada mal percibida y entonces la impresión es que lo que vosotros queréis ella actúa ella hace pero no es ella que quiere y ahora como ella quiere que tú hables que tú des la información que tienes pues tú la das ¿quieres darla? ¿quieres dar más información? si eso quiere está bien si no quieres hay una o más opciones para no darla ya siento que quiere que no esté con ella no puedes estar con ella si ella decide y quiere que tú no des información pues tú no vas a dar ninguna información aunque estés con ella o si ella quiere que tú la des pues tienes que dejar que interferir con ella y moverte sobre su voluntad para que te quede tu voluntad para no decir para no hablar ¿quieres darme más información? Pregúntele a Sonia Sonia quiere porque quiere saber tú quieres darme a mí esta información realmente ya no quiero no quieres bueno entonces hacemos hacemos un maratón vamos a ver qué resiste más tú me vas a decir todo lo que yo te pregunto y el momento que tú digas ya está no te quiero decir nada más pues tienes que dejar a Sonia porque lo hago a través de la voluntad de Sonia que me ha autorizado en esta sesión a hacer este trabajo entonces ahora vamos allí de dónde vienes al lugar de dónde vienes vamos allí y dime dónde estás los arturianos arturiano eres un arturiano sí y cómo se llama el planeta de dónde vienes arturia arturia y por qué cuando vienes a la tierra cómo te presentas a los seres humanos varias frases por ejemplo santos como santos imágenes religiosas de santos vírgenes ya los has dicho contactados cómo os presentáis como muy parecido como me ve ahora y por qué a ellos nos pareces como santos o algo por el estilo es parecido a santos pero más moderno rostros lindos es muy superficial y se fijan esas cosas delgados altos pues y por qué utilizáis esos contactos ellos tienen la necesidad de creer en algo más y son un buen sembradío para nosotros traen más semillas fértiles atraen más gente con necesidad de creer en algo y a la vez no estar listos para lo que quieren encontrar y sólo se vuelven un buen cultivo para nosotros son como muchas semillas germinando ¿y cómo hacéis para que para atraer a esta gente? ¿cuál es el mensaje que dejáis? es un poco de verdad un poco de de cosas que ellos quieren creer y les hace sentido creer en eso se sienten mejor por una parte porque están haciendo cambios en sus vidas pero no de raíz por eso no no les funciona ¿por qué no les funciona? porque no hacen cambios radicales en su vida de de conciencia de dicen amar y no aman dicen perdonar no perdonan dicen tener una conciencia universal y solo ven su ego son contradictorios o sea que vosotros os dais buena información también buena información pero ellos no la saben utilizar así es y en esto vosotros ¿qué ganáis? pues que capten más energía que tengan si se sienten con más energía y eso nos beneficie son mejores dan más energía también bien te voy a dar otra información no te está escuchando solo Sonia te está escuchando muchísima gente porque este vídeo que estoy grabando está libre por internet ¿quieres añadir algo más? no ¿no quieres decir nada más? ¿por qué? ya he dicho suficiente ¿suficiente? ¿quién dice que es suficiente? ¿quién quiere oír? ¿quién decís? que oiga ¿tú lo decides? sí pues Sonia dice que no que no es suficiente que tienes que hablar más ¿desde cuándo venís aquí a la tierra a predicar a hablar a dejar a dejar mensajes? ya tiene mucho tiempo de diferentes formas lo más ¿cómo se llama tu jefe? Ashtar Ashtar pero Ashtar no me parece asturiano no se ha presentado como asturiano ¿por qué me dijiste Ashtar? son sus ideas de él ¿sus ideas de él de quien de Ashtar? Ashtar bien siempre a través de Sonia yo te pido que quiero hablar con él Ashtar ¿estás? ¿estás? me oyes me oyes me oyes ¿por qué no quieres hablarme? dime ¿qué quieres? quiero saber cuál es tu verdadero nombre ay mi Kir me lo das letra por letra latinas A de alfa I de indio N de néctar M de metro ánimo M de metro I de indio K de kilo E de eco R de romeo Alimniker sí pero si vosotros no tenéis nombre ¿por qué me has dado este nombre? ese es mi nombre ¿y quién te lo dio? varias personas ¿varias personas? ¿seres humanos? no ¿quiénes? eso mi consejo así me pusieron ¿cómo prefieres que te llame? Aimniker Aimniker sí como te dije bien Aimniker ¿quieres dejar un mensaje a la humanidad? ¿cómo qué mensaje quieres? no lo sé yo no quiero nada ¿tú estás interesado a los seres humanos? sí bien ¿por qué estás interesado en ellos? la energía que nos dan son interesantes bien ver su comportamiento muy bien entonces estás hablando en un vídeo libre en internet que tendencialmente puede llegar a todo el mundo deja el mensaje que quieres dejar a la humanidad tus mensajes que sigan como están así nos dan energía nos nos siembran más semillas para poder llegar a más personas Aimniker si tú hablas así no te van a creer no van a creer que tú eres Ashtar porque los mensajes de Ashtar son de amor de fraternidad ¿y tú qué le vas a decir? ¿que quieres su energía? sí ¿por qué? es la verdad ¿y cómo sabemos que la es verdad? se nota ¿se nota? en el mundo solo tienen que ver todas las cosas que estaban causando a nosotros nos ayuda pero ustedes no van a durar mucho tampoco por eso estamos viendo otras posibilidades en otros lugares van a durar un tiempo así con sufrimiento con dolor pero eso nos nutre a nosotros solo tienes que ver alrededor cuánto están causando eso nos ayuda nos nutre a nosotros pero ustedes no bien ¿y esa según tú es la verdad? es una parte de la verdad bien ¿cuál es la otra parte? que hay gente que está dando cuenta está despertando y contrarrestra los efectos del miedo del dolor ¿tú me conoces a mí? creo que no no me conoces bien te voy a dar una información que tú la sepas y haga como si no la supieras o que la sepas me da igual pero la verdad no existe porque existen infinitas verdades y es como si no existiera el todo es nada la nada es todo cada uno crea su propia verdad se pueden crear verdades colectivas cada uno vive en su mundo hay gente feliz hay gente triste y de todo cada uno en su verdad cada uno en sus creencias o en sus no creencias y tú eres una de esta verdad de estas verdades ¿quién te cree? co-crea tu verdad co-crea su verdad o sea de todo lo que has dicho no has dicho no has dicho nada ¿cómo lo solucionamos esto? ¿cómo lo vas a solucionar? una pregunta ¿tú quieres realmente dejar de depender de los seres humanos para sobrevivir? si se pudiera sí se puede te acabo de decir que cada uno construye su verdad crea su propia verdad tú estás creando y co-creando con los seres humanos una verdad ¿por qué no cambias parámetros? ¿por qué no dejas de nutrirte de ellos y buscar esta forma de alimentación en otra? todos somos creadores tú también no te limites ¿quién te ha limitado a ti? ¿lo sabes? no no lo sabes es que si no tomas esta conciencia nunca vas a saber que eres un creador de verdad tú mismo te limitaste solo tú puedes hacer tienes poder en ti mismo y los seres humanos también y todos los seres también si alguien te limites porque tú se lo permites búscate a ti mismo y déjame con Angie Angie ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien vengalo ok pues ahora pregúntale a Sonia si quiere desconectar de este Benkekiur bueno de este ser que está conectado con este otro con el que hemos terminado acabando de hablar sí bien ¿qué te dice Sonia? sí dice que sí que quiere separarse muy bien nada es su voluntad entonces vamos a ver cómo la mente humana lo metaforiza dime qué sucede está frente a este humanoide vestido de blanco le está diciendo que que quiere estar fuera de de él de de sus conexiones de cualquier interferencia que le esté causando o que le haya causado y este ser está como tiene un rostro como enojado tiene una cara ya no sigue siendo los rasgos finos pero una mirada de enojo de rencor hasta rojo y Sonia le está diciendo enérgicamente que se vaya y le dice que que está bien que si es su voluntad así será y le está acercando las manos hacia la cabeza como que la sacude y le quita algo es como energía roja que va de la cabeza a las manos de este humanoide retira las manos de la cabeza se queda solo viéndola extiende las manos el humanoide hacia Sonia y le retira de su útero es como si fuera un un saco negro una bolsita negra se la retira ¿qué era esa bolsita negra? dice que también es como un semillero como el que de donde salió ella con su mamá bien si observa por favor si a través de esta saca negra en alguna manera llegaron a su hijo de cuatro que ahora mismo tiene cuatro años si llegaron a él si también con sus hijas o sea todos los hijos que ella ha tenido ha tenido entraron en ellos por su vientre así es y y también pues veo como dos no sé si era de los que hablaba Sonia dos pequeños que seguían su energía ahí en esa saca negra y lo veo como si tuviera conexión también con sus huesos en las piernas sobre todo en los brazos y eso le procuraba dolores en los huesos sí articulaciones así es bien dile a Sonia que diga ese ser que se desconecte también de sus hijos dime qué ves está sus hijos los ha traído Sonia y están las dos mujercitas y el pequeño y de igual manera les pasa la mano este humanoide por la cabeza por el cuerpo y les retira energías las veo las chicas las mujeres es como hilos negros y verde musgo que salen de su de su cuerpo hacia el humanoide las retira y en el pequeño es una energía negra de su cabecita y su pecho en su espaldita también le voltea y le quita algo es como un caparazón de tortuga negro se lo retira ya les ha quitado todo ha quedado todo a todos a ella y a sus hijos sí pregúntale a sus hijos si han entendido lo que ha pasado sí dicen que que lo sienten y que es más claro para ellos su comportamiento sus sentimientos que venían a veces de la nada que no lo entendían antes pero ahora ya saben ok ahora como ves a Sony observa está sorprendida pero está está limpia está limpia sí pero está este ashtar donde lo ves ahora sin allí está con todas las cosas los implantes que retiró de ella y de los niños era él que hablaba a través de otras personas y que le decía a Sony que su hijo estaba programado para hacer el bien sí era él era él y por qué le decía eso para que se acercaran más a estas ideologías le fuera más fácil nutrirse como como hacer germinar esa esa semilla y entonces porque si había sido programado para hacer el bien le gustaban películas y juegos y videojuegos de llorencia era era una mentira que estaba programada para hacer el bien y aparte estaba interferido por el el gnomo que es que si era algo violento también el duende el duende sí tenía mucha energía muy rápido muy rápido corre por las como por el bosque la selva no sé algo así se ve y arriba abajo como muchísima energía incontrolable y por otra parte de de los implantes de este humanoide también en su cabeza es negro es si era como violencia su corazón su espalda también es lo que le acaban de quitar esos pensamientos y por qué han nacido con una síndrome que los seres humanos llaman autismo es eran las interferencias de los dos seres el gnomo y el humanoide no tiene como tal autismo bien y por qué cuando estaba embarazada soña de sus hijas no quería que fueran hembras ¿de qué depende eso? la veo como en parte son recuerdos de su infancia que ella la pasó mal y se veía la pasó por ser mujer niña niña hembra sintió mucha responsabilidad en su casa mucho peso hasta aprisionada eso por una parte y los implantes también que que tenían los grises y el humanoide con ella que que iba a ser como es como si su alma supiera que también iban a ser semilleros a su vez de más seres interferidos bien bueno ahora di la soña que diga a esos seres todos que salgan de su esfera energética y de las de sus hijos dime qué es son los está viendo de frente a todos y les está diciendo que se vayan que salgan y esos hijos están con ella se toman de las manos y en un león como con valor piden también que se vayan y cada uno ha tomado su portal y se están yendo con sus implantes con sus energías se les ve a cada uno desde el gnomo los grises el humanoide con sus implantes y sus energías también la mujer desencarnada ya cierran sus portales ok muy bien ahora observa Sonia otra vez dime cómo la ves está llena de está bien está limpia y llena de como de amor como de se siente libre observa dónde están sus hijos que abortó ahora que sacaron esa saca negra en una parte de ellos estaba ahí pero ahora esa energía se limpia o sea se llevaron esa saca la parte que estaba de ellos salió y se ven como como lucecitas como estrellas sí la 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 rodean un poco es como si le dieran gracias o afecto de alguna forma perdón amor y y y es como si les dijeran que que siempre serán una parte de ella y que todo está bien y se van también aún se abre como un portal en los que ellos se van que era la luna con las inscripciones que me dijiste es es como otro planeta y corresponde a Arturia o sea viste el planeta de donde venían sí dices con inscripciones o sea que es exactamente lo que ves son es que son líneas que parecen muy parecido al a los cangis chinos pero es una frase es es que es como semillero bueno dime que está escrito en español si es semillero semillero si ahora vuelve a ver a Sonia donde la vimos por primera vez cuando entramos en sesión con su marco en el lugar que ves ahora ya ya no ya no está ese marco ya es como si hubiera abierto un portal y se ve al fondo que cayó ese marco y está libre está es como si se le hubiera caído un peso de encima como se pudiera extenderse como si se hubiera expandido bien y los colores las energías coloradas no ya no están no es como si al reconocer de donde vinieron se desintegraron en el fondo ese portal ese umbral y ahora es toda luz la rodea luz de todos lados se le de ella la luz también de que color es transparente luminosa bien perfecto muy bien entonces ahora desconecta de sonia desconecta de todo y todos voy a contar de uno a cinco y tú regresas al presente de donde estoy hablando Engie si bien uno sientes tu cuerpo relajarse y ponerse cada vez más ligero más ligero dos todo tu cuerpo es tan ligero que parece flotar y te sientes muy bien todo tu cuerpo está flotando ligero y libre es tu en tres y sientes tus frecuencias que te llevan a esa sensación de bienestar de paz de tranquilidad total y sientes tu cuerpo recobrar fuerza reenergizarse reforzarecerse son tus frecuencias y te sientes muy bien cuatro estás bien eres fuerte tranquila y relajada cinco abre los ojos listo ¿cómo estás? bien ¿cómo te sientes físicamente? bien estoy bien ¿estado de ánimo? tranquila feliz sonia tienes que activar ah bueno estás ¿qué tal? muy bien increíble ¿quién es? ¿hijo? sí bueno si eres un poquito sensitiva puedes haber sentido algo durante la sesión si estoy 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 sonia sí 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 este ah muchas cosas bueno en realidad todas pero conforme van saliendo iba como como decimos atando formando sentido las cosas pero tú sentiste algo durante la sesión quiero decir mucha taquicardia y ahora como estás bien me siento perfecto me siento como libre como cuando uno dice me siento como en las nubes flotando ¿tú quieres que se publique esa sesión? sí, claro bien, entonces antes que cierre la grabación saluda a tus seguidores y nos damos muchas gracias muchas gracias a Angie por el esfuerzo y nada más decirte que eres genial sabes cómo llevar las cosas por dónde llevarlas impresionante bueno, Sonia ahora cero la grabación pero quédate en línea un segundo no te vayas ¿ok? sí bueno hasta luego chao saludo como en día bye bye Gracias.